La Brigada de Artillería realizó recientemente el tiro de revista de artillería de campaña en el área general del Borbollón. Dicho ejercicio militar fue acompañado por una acción cívica militar conjunta que la 3ª Brigada de Infantería realizó en el centro escolar de dicha comunidad jurisdicción del municipio de El Tránsito, en San Miguel. Durante la jornada se benefició a más de 800 personas con los servicios de medicina general, odontología, ginecología, atención psicológica, vacunación, entrega de medicinas y vitaminas, cortes de cabello y juegos recreativos para los niños. Es una población bastante vulnerable, con bastantes necesidades, entonces buscamos ayudar al esfuerzo que tiene el gobierno central de fortalecer el desarrollo en estas comunidades que lo necesitan. Que de estas clases de proyectos, de estas clases de actividades son las que realmente benefician al pueblo. Así es que darle las gracias a la Fuerza Armada, a todas las instituciones, pero la Fuerza Armada prácticamente ha jugado el papel de hacer toda esta brigada y la verdad que darle las gracias en nombre mío como alcalde y por supuesto en nombre de toda esta comunidad que esta mañana y todo este día va a ser beneficiada. Me siento alegre porque vienen a dar consultas y doy gracias a Dios que siempre se viene a eso. Por la gracia de Dios, estamos contentos por verlos venir a dar el medicamento que a veces necesitamos aquí. Está bien porque a veces uno no tiene para ir a la clínica, está allá al tránsito y entonces no tiene para el pasaje, no tiene para el desayuno y aquí pues está bien inmediato, pues me alegro mucho que hayan venido. Con este tipo de actividades, la Fuerza Armada de El Salvador reafirma el compromiso de contribuir al desarrollo del país, acercando los servicios de salud a las comunidades más vulnerables para garantizar el bienestar de la población civil. El 6 de marzo de 1969, hace 50 años, falleció uno de los más grandes presidentes de la República del siglo XX, el Teniente Coronel de Artillería, Óscar Osorio. El presidente Osorio fue un gobernante que buscó asegurar la dignidad humana en todos los habitantes del país. Además, durante su administración, ordenó la creación de numerosas obras, entre las que mencionamos, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, IS, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, la construcción de la Presa Hidroeléctrica 5 de noviembre, el Instituto de Colonización Rural actual ISTA, la Carretera del Litoral, impulsó las artes y creó un plan de becas para artistas que estudiarían en el extranjero, logró la legalización de sindicatos de trabajadores, firmó el Tratado de Integración Centroamericana y potenció el arma de artillería. Este fue el presidente Óscar Osorio, quien puso a El Salvador en el mapa del modernismo internacional. ¡Suscríbete al canal!